No sé por qué no me sorprende, pero es que usted estuvo en el principio del caso. Bueno, en el principio, principiorum, como dirían los latinos. Si no llega a ser por la denuncia que se interpone por parte de los empresarios de la raza, no estaríamos hablando absolutamente de nada. Y digo de nada porque estos fueron unos empresarios muy valientes. Muy valientes porque lejos de prestarse a dar la dádiva y mirar para otro lado y seguir lo que se hacía habitualmente, que decir, bueno, me han pedido un dinero, pero me dan otro dinero, bueno, pues yo pago. Estos señores, estos empresarios fueron muy valientes, a pesar de tener una concesión administrativa de su establecimiento y tiraron adelante con la denuncia. Estos señores fueron unos señores que tenían la idea de montar una escuela de hostelería, un proyecto maravilloso para formar a gente y después colocarla y darle un puesto de trabajo y le plantearon a Mercaseguilla la posibilidad de crear una escuela de hostelería. Mercaseguilla les ofrece las instalaciones para montarla, les dice que lleven un proyecto, el proyecto sumaba 900.000 euros y les dijeron, bueno, vamos a llevar a la Junta de Andalucía este proyecto para ver si lo subvenciona. Lo llaman al año y, oye, señores, que ya tenemos noticias de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿y qué ha dicho la Junta de Andalucía? Que subvenciona el proyecto completo. Señores, qué alegría, pero el completo, si son 900.000 euros, pues lo subvenciona entero porque lo ha visto muy interesante. Ah, pues estupendo, celebremoslo. Pero llegó la segunda parte y dijeron, oye, la frase del millón, ¿no? Que la Junta colabora con quien colabora. ¿Eso qué significa que la Junta colabora con quien colabora? ¿Qué significa eso? Pues esto significa que de los 900.000 euros que va a conceder la Junta de subvención para el proyecto de la Escuela de Hostelería, hay que dar alguna cantidad. Bueno, ¿y qué cantidad hay que dar y en concepto de qué? Y sea el concepto no lo sabemos nosotros muy bien, ¿para qué es? Pero hay que dar 450.000 euros. O sea, justamente la mitad del dinero. Cuando estos señores me traen esa noticia, ¿no? Esa petición, que yo lo veo una auténtica aberración, pues lejos de guardarla en un cajón o mirar para otro lado, lo hicieron público y lo denunciaron. Esa denuncia, que tuvo la transcripción luego en los medios de comunicación, es la que hace que salte a la luz pública, se turna por reparto al juzgado de instrucción número 6, en ese caso la titular era doña Mercedes Alaya, y de aquella situación se investigó y de forma casual, casual digo porque se estaban investigando varias cosas de lo que era la petición de esa comisión, aparece el primer intruso en un Eremercas Sevilla. Y esto hace que se investigue, obviamente los medios hicieron un proceso muy importante de investigación y hasta aquí hemos llegado. Señor Muekel, que hagamos una evaluación, pero le pido brevedad, ya sabe, conoce perfectamente el medio y el tiempo y las horas que son. Hagamos una valoración de la sentencia, por favor. Bueno, la sentencia técnicamente habría que estudiarla en profundidad, son muchísimos folios, pero prima facie parece que está bien fundamentada con los defectos que pueda haber, y sobre todo desde el punto de vista técnico de la exposición de las penas, aunque pueda parecer dura, porque siempre para los condenados va a ser dura, teóricamente están aplicadas en su justa medida, en el sentido de que se habla de un delito continuado, en este caso de malderexación de cauda al público, y las penas se imponen en las condiciones que impone el Código Penal en este caso. Distinto será, distinto será, que como la sentencia no es firme, pueda ser recurrida y el Tribunal Supremo puede modificar algunos pronunciamientos. Hay que esperar para un principio de la sentencia, técnicamente parece que está bien fundamentada, con independencia, que las defensas, obviamente, tienen dado derecho al mundo a discrepar de ella. De acuerdo. Pablo Casado hacía una referencia a que por qué no se habría filtrado antes la sentencia. Qué casualidad que se había hecho el pacto PSOE-Podemos y que la sentencia de los seres había salido posteriormente. Y la verdad es que tampoco se ha filtrado nada, y eso en los medios de comunicación es muy extraño. ¿Me puede decir si hay algún tipo de sospecha de que se haya contenido esa filtración para que se hiciera ese pacto lunes? Bueno, yo te comentaría justamente lo contrario, Mariló. Yo lo valoraría muy positivamente, porque a mí lo que no me ha gustado, a mí lo que no me ha gustado como jurista, es que se haya filtrado antes de tiempo la sentencia del proceso, por ejemplo, ¿no? Porque parecía poco más o menos que estábamos mandando un mensaje a la sociedad diciendo, oye, prepararos que va a venir esto, que va a ser suave, no va a ir por aquí, ni va a ir por ahí. A mí que unos jueces, en este caso, hayan tenido la capacidad y el respeto a las personas que estaban implicadas y afectadas por esta sentencia, de que no se enteren antes que los demás, a mí me ha parecido muy oportuno la no filtración. O sea, yo valoro muy positivamente al ponente, a los magistrados, que han tenido esa referencia y esa educación y respeto. Distinto será, Mariló, el que haya sido oportuno, no, el que la publicación de la sentencia se haya hecho hasta después de las elecciones. Bueno, puede ser prudente o imprudente. Yo, sinceramente, creo que si se hubiera publicado antes, podrían haber dicho que la publicación de la sentencia ha afectado a las votaciones, en este caso, el 10 de noviembre, y si no se hubiera publicado antes, pues dice que no sea afectado. Nunca va a llover a gusto de todos. Pero a mí sí valoro muy positivamente que sean los implicados y los afectados por una sentencia, sea por absolución o por condena, los primeros en enterarse. Aunque comprendo que los medios de comunicación tenéis todo el derecho y sobre todo la obligación de intentar, obviamente, dar la noticia. Yo lo entiendo perfectamente. Gracias.